La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 37. Cuando Yang Sun se enteró de las noticias, estaba en medio de entretener a algunos invitados importantes en su palacio. Feng Shih se acercó a él y murmuró algunas oraciones en su oído. Su expresión cambió drásticamente cuando derramó su copa de vino sobre su túnica negra. El invitado bochornoso sonrió y le preguntó, Majestad, ¿qué ocurre? Yang Sun se rió disculpándose, venió la cabeza y respondió, Un águila que he mantenido durante muchos años acaba de volar, lamentó molestarte. ¡Oh, es un pájaro! El invitado se rió con ganas y continuó, Yangbei es un lugar inmenso. Si su majestad conquista Asia en el futuro, tendrá el mundo y todo lo demás en sus manos. Sin embargo, como ama a las águilas, enviaré a alguien para que capture una para usted. Le deseo lo mejor en su conquista. Otra ronda de carcajadas resonó desde el palacio Shuofang, resonando en las vastas llanuras de las tierras altas de Yangbei. El mundo era grande, el destino era realmente como una flecha. Una vez lanzado, no habría punto de retorno. Esa noche, Yang Sun ascendió a las montañas Zuluori y llegó al palacio Nada, junto con algunos subordinados. El palacio seguía tan espectacular como siempre. Se sentó allí durante mucho tiempo mientras se ponía el sol, coloreando el paisaje con un rojo brillante como las flores de Huoyun en las llanuras Huolei. A medida que el vino goteaba por su garganta, su visión se volvió borrosa. La mirada en sus ojos ya no era severa, ya que comenzó a parecer perdido. Como no había nadie a su lado, tenía la habitación para permitir que su mente tomara un descanso. —Hachu, cásate conmigo. —Bueno, siempre te trataré bien, siempre te creeré. —Hachu, una vez que el conflicto en el este termine, vamos a casarnos. —Hachu, todas las tormentas han pasado, pero seguiremos juntos. —Todo cambiará, pero nosotros no cambiaremos. Una risa baja resonó desde el palacio, sorprendiendo a Feng Xi. Se dio la vuelta al detectar la fragancia del vino. Su majestad no solía beber vino desde que esa persona se fue. El vino se ha convertido en una necesidad para él. Cuando Feng Xi pensó en esa persona, comenzó a sentirse triste. En última instancia, eran dos almas tristes que se habían separado una de la otra. Vivieron sus vidas en dolor. Ninguno de los dos lados sería capaz de encontrar la paz. Los vientos de Yanbei comenzaron a sentirse más fríos a medida que se acercaba el invierno. En este mismo momento, hubo coincidencia en un grupo de personas que estaban a punto de desembarcar del puerto de Xiangyang. Unos pocos hombres, cansados, conducían unos caballos e informaron en voz baja. Mensaje de casa. Nadie sabía que el joven maestro está ausente. El séptimo maestro informó que el joven maestro podría continuar con su propio negocio. Y mientras regrese, dentro de los próximos diez días, todo estará bien. El hombre, de un traje violeta, frunció el ceño ligeramente, con sus labios rojos carmesí. Sus ojos eran como un pozo sin fondo que nadie podía ver a través. Montando un caballo en un movimiento veloz, sus rasgos mostraban vagamente algunos signos de que los elementos lo habían erosionado. Este viaje a Tangying es solo de tres días si tomamos el atajo. El problema es que no habrá ciudades importantes en el camino y será desastroso si algo sale mal. No tenemos tiempo, tomemos el atajo. Un sirviente se dio la vuelta y mirando al hombre de color violeta, sugirió. Maestro, ¿prepararemos un carruaje? No has dormido bien durante unos días. Eso será innecesario. El hombre negó con la cabeza antes de preguntar solemnemente, ¿hay alguna noticia de Tangying? Después de que Lady Chu derrotó a San Si Yu, toda la corte quedó en paz. Hubo simplemente algunos desacuerdos menores sobre quién debería vigilar al joven emperador. Este subordinado siente que Lady Chu podría terminar siguiendo la trama de uno de ellos. ¿Ella se atreve? El hombre resopló. Su expresión se veía más bien sombría. Me gustaría ver quién se atreve a hacer eso. La multitud siguió el ejemplo de este hombre y todos montaron sus caballos. En el rápido galope de los caballos, desaparecieron rápidamente en los antiguos caminos de Xiangyang. En poco tiempo, estaban fuera de la ciudad y a través de la puerta oeste, tomaron un pequeño sendero. Después de una despedida tan larga, todo había cambiado e incluso la gente ya no existía. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de años habían pasado. De repente, ella ya no era esa joven que irradiaba la infancia y él ya no era ese joven obstinado. El tiempo, una vez más, ha trazado innumerables fronteras entre ellos que se originan de la familia, el país, el amor, la guerra, la separación. Pero en última instancia, su relación era como un hilo sin fin. No importa lo difícil que haya intentado tirar del destino, permanecen unidos por este hilo rojo. El viento bramó desde lejano Yangbei, acariciando los vastos territorios del Imperio Xia, pasando por él, todavía el cálido Imperio Tang, antes de convertirse en las flores florecientes en el Imperio Song. Y finalmente, alcanzar las interminables olas del océano en el este, desapareciendo en las olas. El camino aún es largo y podemos enfrentarnos con más cambios. ¿Tienes miedo? No, recuerda, te estoy esperando. La noche era fría. Con solo la luz de la luna como iluminación, el largo tramo del antiguo camino de la Tierra estaba poco iluminado. Los fragmentos de recuerdos del pasado, en última instancia, aún estaban filtrados por la sangre y la guerra, arrasando el sentido inicial de felicidad y esperanza. Mantuvo la calma para dividir lógicamente las emociones pasadas y el mejor curso de acción para la situación actual. Es una pena, en última instancia, no creo en el destino. Mientras los cascos de los caballos retumbaban, la noche parecía ser eterna. La capital de Tang, que no había visto durante tanto tiempo, estaba ahora ante sus ojos. La noticia de que la general Siliu estaba a punto de otorgarse el título de consorte se difundió por todo el imperio Tang en solo una noche. Chenan, Dianxi, Yuelin, Yunmo y otras áreas hicieron protestas en unidad. Particularmente, fuerte fue la resistencia de las regiones del sur. El rey de Jingan, el de Duanquin y el duque de Hua Yang habían levantado banderas de rebelión en la rápida sucesión. Todas estas fuerzas, que habían estado ocultas durante la rebelión del rey Lu y ausentes durante el gobierno de los hermanos Zhang, saltaron repentinamente y con el eslogan Eliminada la bruja, liderando un total de más de 180.000 soldados y se dirigieron a la capital de Tang. En el camino, todos los funcionarios habían concedido acceso instantáneo a las fuerzas. Sundi parecía haber predicho esta situación hace mucho tiempo y ya había ubicado 200.000 soldados de las regiones orientales. Dirigidos por Shuzhu, vigilaban el río Hanshui. 100.000 soldados del Ejército de Lobo sujetaron firmemente la capital y se levantaron guardias en todos los puestos de control. La capital estaba ahora armada, hasta los dientes y las filas ordenadas de cuchillas y puntas de lanza formaban un océano que parecían listos para devorar a los inminentes enemigos del sur. Todo estaba listo. Solo quedaba la ceremonia tres días después, en el viento del otoño, como era necesario prepararse para la ceremonia en el puesto del Fénix. Toda la ciudad cayó en la ley marcial y las carreteras, generalmente bulliciosas, ahora estaban completamente destrovistas de vida. Lo único que aún se parecía a la vida eran las hojas otoñales que revoloteaban desde los icomoros que parecían mariposas revoloteando en las flores. En la residencia de Sundi, un eunuco que vestía ropa de sirviente se arrodilló en el suelo e informó con la voz aguda que era exclusiva de los eunucos. La maestra Chu discutió con Mei Xiang y alarmó al emperador y la princesa Xiao. Al final, este sirviente escuchó que la maestra Chu prometió no abandonar el imperio Tang. Sundi enarcó una ceja y preguntó, ¿estás seguro? Estoy muy seguro. Mei Xiang lloraba ruidosamente y el joven emperador había sacado la espada. La maestra Chu incluso había quemado la carta del mariscal de Xia. ¿Cuándo se fue Mei Xiang? Antes de que el cielo estuviera brillante, ya se había ido y ese joven llamado Pingan la escoltó. La maestra Chu dijo que estaba regresando a la ciudad de Suefu. Sundi asintió después de un buen rato y declaró, su partida es algo bueno y ya solo obstruiría las cosas si se quedara aquí. El aspecto del hombre permaneció sin emociones, sacó dos lingotes de oro e informó, ve y continúa, te trataré bien. Es mi honor, maestro Sun. Después de que el sirviente se fue, Sundi llamó a uno de sus guardaespaldas Después de pensar por un momento, dijo lentamente, sal de inmediato y busca a la sirvienta Mei Xiang de la maestra Chu. Si regresa a la ciudad de Suefu, acompáñala. Si ella decide ir a otro lugar, sabes qué hacer. El hombre dijo de inmediato, ese subordinado, entiende. Así, dio media vuelta y salió. En poco tiempo, hubo un caballo que relinchó y se alejó galopando en la distancia. Al abrir la ventana, Sundi solo podía ver la esquina de la luna creciente. A primera vista, parecía la frente de una dama. Que todos estén bien. La paz continuó durante los dos días siguientes. Toda la corte se hundió en silencio. Con la excepción de unos pocos archivistas, ninguno tenía ningún comentario. Los funcionarios fueron presionados por Sundi. O sintieron temor por Xu Xiao, quien todavía tenía una gran ventaja. En cuanto a los pocos que resistieron a los más fuertes, Sundi originalmente tenía la intención de mantenerlos el mismo. Pero antes de que pudiera actuar, el ejército Xiu Liu ya los había lanzado a la cárcel. Al enterarse, Sundi se sintió un poco preocupado. Aunque estas personas eran tercas, en última instancia eran las más leales al imperio Tang. Teniendo en cuenta la lealtad del ejército Xiu Liu hacia Xu Xiao, quien sabía si serían maltratados. Se había dirigido personalmente al palacio para hablar con esta dama, que supuestamente vigilaría este imperio. Sabía que Xu Xiao había detectado, hasta cierto punto, sus pequeñas tácticas. Y ahora no se atrevía a enfurecerla demasiado. Con eso, solo pudo informar discretamente a los guardias de la cárcel para que cuidaran a esos viejos oficiales. Esta noche estaba destinada a ser una de insomnio, ya que el día siguiente era la ceremonia oficial para que se le diera el título a Xu Xiao. Y esta era la primera vez, desde el comienzo del imperio Tang, que tenían que casarse con alguien con un emperador fallecido. El departamento de ceremonia se apresuró día y noche para asegurarse de que todas las decoraciones fueran adecuadas y que se pudiera completar el puesto del Fénix. En este momento, innumerables funcionarios se sentaron a conspirar para sí mismos. Nadie sabía a dónde se dirigiría el imperio Tang y todas las familias nobles estaban enfocadas en la dirección hacia la cual esta mujer, que tenía lazos cercanos con tanta gente de poder, dirigiría este imperio. ¿Sería ella, la última instancia, una subordinada leal o una tirana codiciosa? ¿Dejaría la sociedad como estaba o establecería una dictadura como Yanbei? Nadie podía decirlo. Después del día siguiente, el imperio Tang todavía sería liderado por la familia Li. Esa fue la pregunta exacta que la mayoría de la gente tenía esa noche. Todo el ejército de Siuliu estaba tan callado. Los soldados no habían vacilado, en lo más mínimo por los rumores. Mientras la fría luz de la luna asolaba todo el campamento en un resplandor plateado, se podía ver que los motivos de la práctica estaban completamente desprovistos de personas. El velo de la tienda principal de Gesiao se sacudió y entró una persona que vestía una túnica negra que cubría toda la cara. Por casualidad, Gesiao estaba bebiendo en su escritorio, vestido con las ropas marrones comunes, con el pelo descuidado y el cuello desabrochado. Se podía ver los músculos del pecho de color bronce. Esta fue una rara visión de la rugosidad de este general. Al ver al visitante, frunció el ceño ligeramente, pero no habló. La visitante se quitó la gorra, reveló un bello rostro y sonriendo levemente dijo, Beber en medio de la noche, por lo que sé, es una violación a la ley militar. Al verla, Gesiao no habló y simplemente siguió bebiendo. Gesiao se acercó y se sentó ante él, levantando levemente la cabeza. Ella preguntó, ¿no vas a invitarme a beber? Con un ruido metálico, Gesiao casualmente arrojó una copa de vino. No se molestó en servirle a Shuxiao. Shuxiao no se inmutó mientras vertía una taza con seriedad y la bebía de un trago, solo para sentir la mayor parte de alcohol. Era como si acabara de tragarse un trozo de carbón candente. Frunciando el ceño, ella dijo, ¿qué licor tan fuerte? Al ver que Gesiao todavía no hablaba, se puso un poco seria y preguntó, si no hubiera venido a buscarte, ¿nunca habrías venido a por mí? Gesiao alzó levemente una ceja y la miró antes de preguntar en voz baja, me siento bastante extraño, ¿cómo puedes seguir sonriendo y riendo? ¿Por qué no? Esta situación es mucho mejor que aquella vez que tuvimos que defender a Beishu Ho. Mirándola, Gesiao de repente se dio la vuelta y se echó a reír. De hecho, es mucho mejor. Con tanto poder, sería mucho mejor. Shuxiao se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron como estrellas, brillando a medianoche, mientras preguntaba fríamente, Gesiao, ¿crees que soy una persona así? Aunque conocía la situación, había una cierta ira y frustración que no podía reprimir sin importar qué. Gesiao miró directamente a los ojos de Shuxiao. En la expresión fría había rabia, pero también había simpatía. Shuxiao se arrodilló cuando se inclinó y susurró de unas palabras junto a las orejas del hombre. Al principio, Gesiao no le importó demasiado, pero de repente su expresión cambió drásticamente. Levantando la cabeza de un tirón, miró a esta mujer audaz. Gesiao, Shuxiao le sonrió, y en una calma, que nunca se había visto antes, preguntó, ¿Estás dispuesto a ayudarme? Este joven general pensó durante mucho tiempo, antes de que finalmente revelara una sonrisa. Estirando su mano, chocaron y se dieron un firme apretón de manos, como en los viejos tiempos. A medida que la noche descendía una vez más, había un grupo corriendo en el camino. De repente, otro grupo apareció entre ellos. El cabecilla tiró de las riendas del caballo. Cuando el otro caballo pasó corriendo, los hombres del grupo entrantes se detuvieron repentinamente y se dejaron caer del caballo y gritaron en voz alta, ¡Jóven cuarto maestro! Esa noche estaba realmente destinada a ser una noche de insomnio. Innumerables fuerzas se enfrentaron en el camuflaje de la oscuridad, esperando tranquilamente la ceremonia. La noche parecía una eternidad.